muy buenas chavales hace poco ha salido el capítulo 3 de los spartan hub ahora ya el cuarto está disponible para el día 26 de este mes en la descripción del vídeo os dejo un enlace de la fuente digamos de donde está la noticia y en la misma fuente podéis ver que abajo del todo hay un está el vídeo de un trailer de la de este episodio del cuarto episodio que están digamos vídeos de youtube y para adelantarnos algo de este episodio ya bueno ya también lo podéis ver no pero vamos si queréis escuchar digamos que más o menos va de que un terrorista de la raza sangue lee conocido como las manos del didacta aparece en requiem y se preguntan qué es lo que está buscando no bueno pues ese será el trabajo de los spartan pero igual que es lo que hace el terrorista enrique y detenerlo lo antes posible digamos que este episodio tendrá cinco misiones completadas igual como como todos los episodios y un nuevo logro a desbloquear vale así que nada chavales ahí dejo la noticia en la descripción como dicho de la fuente con el trailer y nada chavales espero que os guste ya sabéis la y favorito y suscribiros mi canal venga un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego